Hoy día me encuentro en el río Nalón, en Asturias, en la zona libre sin muerte de Tudela. Ahí está. Ese duplete, es como pescar pejerreyes. Vamos a ver de acá porque ya llevo entretenido esto rato. Ahora sí. Veintiséis centímetros de corteza, aratucha, lacón, tumelio. Después de dos horas, no es muy grande, pero está en la zona libre.